¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos a esta hora de la tarde, ya estamos preparados con información del pronóstico del tiempo. Le comento, después de que el día de ayer estuvo dominando un cielo completamente soleado o incluso despejado en algunos lapsos del día, y así en días anteriores, hacia el norte y hacia el noreste del territorio nacional, especialmente hacia el noreste, en Tamaulipas, en Nuevo León, por supuesto, hacia el estado de Coahuila, podemos observar, llega un frente frío muy débil, por cierto, ya se lo habíamos estado comentando con anterioridad, no va a estar generando cambios en cuanto a temperatura se refiere, pero sí ha estado generando viento proveniente del norte, prácticamente en todo el noreste del territorio nacional, además bancos de nubosidad media y alta, esto generando un cielo medio nublado, parcialmente soleado, al menos durante las últimas horas, condiciones que van a continuar durante las próximas horas o al menos para lo que resta de esta jornada y también para el día de mañana, podemos observar también una de las ramas de la corriente en chorro que ingresa desde el océano pacífico y que ha estado generando condiciones de nubosidad, lluvia de manera ligera, de manera ocasional está latente hacia algunos puntos del occidente del país, sobre todo para el área de Guadalajara, y así también hacia la zona del altiplano, podemos observar las condiciones de nubosidad media y alta que habían estado dominando hacia el estado de Chihuahua, provocando un cielo medio nublado en días anteriores, han desaparecido de manera significativa y durante esta jornada se observa un cielo completamente soleado, escasa nubosidad hacia el centro, hacia el sur del país, solamente algunos bancos de nubosidad media y alta en ciertos puntos del centro del territorio nacional, nubosidad también se observa hacia el oriente y hacia algunos puntos del sureste de la república mexicana, asociado al paso de este sistema frontal muy débil que le comentaba, ahora está cruzando parte del Golfo de México, por lo pronto, en la ciudad de México, el día de hoy, se abre la probabilidad de lluvia, esta va a ser de manera ligera, de manera ocasional, y va a ser ya durante las últimas horas de la tarde, obvia en el transcurso de la noche, previo a eso, las temperaturas están sobrepasando los veinte grados centígrados, siete con veintitrés, los valores para el día de mañana, medio nublado, medio nublado también para el lunes, temperaturas estables, y por ahí del martes, nuevamente está latente la probabilidad de lluvia, tres de con veinticuatro, los valores en la Sultana del Norte, les comentaba, cielo soleado se reportó durante las primeras horas del día, con la llegada de este frente frío y el viento proveniente del norte que ha estado soplando la nubosidad, ha ido un incremento y actualmente se observa un cielo medio nublado o parcialmente soleado, el viento va a continuar para lo que resta este día, incluso les comento, para el día de mañana, es muy mínima, pero hay que tomar en cuenta la probabilidad de lluvia, esta va a ser de manera ligera, de manera ocasional, trece con veintidós los valores, en general va a estar dominando un cielo medio nublado, ya para el lunes, la nubosidad desaparece, regresa a dominar un cielo completamente soleado, catorce con veinticuatro los valores que estimamos, soleado el martes, temperaturas frías durante la mañana cerca de los nueve o diez grados, por la tarde estaremos alcanzando hasta los veintiuno o veintidós, como les comentaba, no esperamos cambios en cuanto a temperaturas se refiere, seis con veintitrés en la Perla Tapatía, el día de hoy, cielo medio nublado asociado a los flujos de humedad que han estado ingresando desde el Pacífico, está latente la probabilidad de lluvia, pero de manera ligera, de manera ocasional, condiciones que también esperamos para el día de mañana, soleado para lunes, y también para este próximo martes. Ahora le echamos un vistazo al pronóstico para el centro del país, donde esperamos condiciones de cielo medio nublado, lluvia de manera ocasional, en Querétaro, en Tlaxcala, estas condiciones ya durante las últimas horas de esta jornada. Ocho con veinticuatro, los valores para Oaxaca, cielo soleado, escasa nubosidad en Cuernavaca, soleado también para Morelia, igual para las costas o para las playas, obviamente para las costas del Pacífico, temperaturas mucho más cálidas, valores que han estado alcanzando o sobrepasando los treinta y dos grados en Huatulco, en Acapulco, en el área de Ixtapa, y por supuesto también para el área de Manzanillo, siete con veinticuatro, los valores en el área de León, cielo medio nublado, la probabilidad de lluvia de manera ligera, de manera ocasional, está latente, pero son condiciones que esperamos ya durante las últimas horas de este sábado, igual para el día de mañana, mientras que en el área de Puebla, durante las primeras horas del día, las temperaturas se reportaron sumamente frías, valores cerca de los tres, cuatro grados, la máxima alrededor de los veintidós o veintitrés grados centígrados, cielo soleado, cambiando a medio nublado, igual para domingo y también para este próximo lunes, mientras que en el área de Toluca también está latente la probabilidad de lluvia, condiciones que esperamos ya durante las últimas horas de esta tarde, obvia en el transcurso de la noche, temperaturas que se reportaron muy frías durante la mañana, cerca de uno o dos grados, durante esta tarde estamos alcanzando alrededor de los diecinueve o veinte grados centígrados, soleado para domingo y lunes, mínimas en los dos, tres grados y máximas alrededor de los diecinueve o veinte grados centígrados. La información hasta el momento me dio gusto saludarlos, que tengan una excelente tarde, quédese bien informado aquí en Milenio Televino.